Buenos días amigos de YouTube, bienvenidos a su canal CiberTronics En esta ocasión les muestro como hice una limpieza de mis aurífonos con WD-40 También para que vean los resultados Aprovecho esta ocasión para darle un especial saludo a mi amigo Arturo De la cuenta Watermelon Fruit Hoy encontré que estos audífonos viejitos todavía funcionan bastante bien Nada más que están muy sucios Entonces lo que voy a hacer es utilizar el WD-40 Y darles una limpieza, he oído que sirven muy bien para limpiar Entonces lo voy a intentar Voy a tomar una toallita de las de cocina de papel Hecho un poco de WD-40 Y a tallarle a ver si se limpia el plástico Que está bastante sucio Y al parecer miren si elimina bastante bien la mugre Hace cosas de irle tallando un poco a todo el cable Y parece que si se está quitando bastante bien Y parece que si se está quitando bastante bien Voy a alargar mucho el video Les muestro ya la parte del plástico que limpie Lo voy a seguir tallando un poquito más Pero si le quita bastante la mugre Aquí pueden ver la toallita como está quedando Si les gustó el video por favor darle like También si pueden suscribirse al canal se los agradezco Y compartir en sus redes sociales Hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias!